¿Qué es Ernesto Sábato? Comencé allá por los 23 años y hace 34 años que estoy coleccionando objetos y literatura crítica sobre la vida de Ernesto Sábato. Es una exposición de objetos que he ido coleccionando a través de los años. Abarca un poco toda la temática que Ernesto Sábato realizó a lo largo de su larga vida, casi 100 años. Reflejada en las novelas, en su primera etapa que fue la científica. Él fue un científico renombrado, después pasó a la literatura, no solamente en castellano, sino en muchos de los idiomas a los que fue traducida. Él fue representada a través del Nunca Más, porque él participó activamente, yo diría en política, si bien nunca estuvo afiliado. Participó en el año 84 en la famosa Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, la cual presidió. Hay diferentes cuadros sobre la temática de sus obras que algunos artistas han representado, o bien artistas que lo han dibujado de acuerdo a la visión que tenían de su persona. Después está la música, porque muchos autores le han dedicado temas, como el caso de Astor Piazola, sobre algún tema sobre héroes y tumbas. Él estudió mucho el esoterismo, entonces ahí fue director de muchas revistas, entre ellas Mitomagia, de las cuales se editaron solamente ocho números, pero era un diccionario que pretendió ser un diccionario en fascículos sobre el esoterismo. Eso es un poco lo que esta muestra quiere representar de esta multifacética personalidad que tuvo Ernesto Sarto en su vida.